Abran, abran, abran paso que llegó el vencedor Soy el R más pegao, soy el R tubozao Soy el R más pegao, soy el R tubozao Soy el R más pegao, soy el R tubozao Soy el R más pegao, soy el R tubozao Bacílava, chino perreo, con mi gente de basurto Cristian Perreo, Julio Flow, Jason Ale y José D Papayoli, Chico Tommy, Oye Chowa, DJ Pugo y el gordito Echo Eudodiz y el pequeño Sammy Diz Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia nuestra caballero Y dice así Abran, abran, abran paso que llegó el vencedor Soy, 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 soy y ahora soy el vencedor Ya los vencimos Ya los vencimos Ya los vencimos Ya los vencimos Yo sigo siendo el mismo de ayer Que Dios de Paco va pa'lante Hoy aquí me pueden ver Con mi escudo y con mi espada Firme, firme en la batalla No me van a ver caer Y yo vengo con mi gente del R yo vengo Hace rato me estoy en este cuento Cuando dije que el mundo pa' dentro En una canción si tropiezo De un Dios que a mí nunca me falla Y también una fanaticada Que me apoyan a donde yo vaya Y paran la raya José Luis de la Chalice, la Chalice, la Chalice Y San Juan Pérez, Leo Piraña, Peña, David Y los chicos sometí Y ahora voy por la calle Y el vencedor me llama Muchos quieren tumbarme Pero no dan la talla Ahora voy por la calle El vencedor me llama Muchos quieren tumbarme Pero no dan la talla Aquí están los vencedores Bambi Jr., Jonathan Bambi Y mi hermano se ven a entrar Contigo el vencedor No inventes que yo tengo la fuerza Y no me pueden parar Y no me pueden parar No me vengan con eso Usted se la vuelta Que no lo van a lograr No inventes que yo tengo la fuerza Que no lo van a lograr Y no me pueden parar Y no me pueden parar Que no lo van a lograr Ahora voy por la calle Y el vencedor me llama Muchos quieren tumbarme Pero no dan la talla Ahora voy por la calle Y el vencedor me llama Muchos quieren tumbarme Pero no dan la talla Pero no dan la talla Pero no dan la talla No inventes que yo tengo la fuerza Vaya Lucho Lucho es de los ocho Que no lo van a lograr No inventes que yo tengo la fuerza Y no me pueden parar Usted se la vuelta Que no lo van a lograr Y ahora voy por la calle Y el vencedor me llama Muchos quieren tumbarme Pero no dan la talla Y ahora voy por la calle Y el vencedor me llama Muchos quieren tumbarme Y el vencedor me llama Y el vencedor me llama